¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Me enamoré, fue una luz que iluminó todo mi ser. Me enamoré, fue una luz que iluminó todo mi ser. No hay paciencia de tanto esperar, tu llegada más. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó. No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fueron tus labios o tu dedos, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar, tu llegada más. No sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.